¿Por qué Ronald Acuña Jr. no estará en el round robin con los tiburones de la Guaira? El MVP de la Liga Nacional fue noticia durante el draft de adiciones y sustituciones de la LVP y su ausencia se sentirá en los escualos. Los tiburones de la Guaira recibieron un duro golpe de cara a sus aspiraciones al título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al saber que no contarán con su estrella Ronald Acuña Jr. durante el round robin, dejando nuevamente huérfano al line-up del equipo en una instancia decisiva, tal y como ocurrió la temporada pasada durante la final ante los Leones del Caracas. Alberto Díaz, gerente de los tiburones, reveló después del draft de adiciones y sustituciones de la LVP que el ganador del MVP de la Liga Nacional se ausentará en el round robin porque tiene que cumplir compromisos con los bravos de Atlanta, noticia que seguramente no agradó al manager Ozzy Guillén. La Guaira espera que el también ganador del galardón Hank Aaron en las grandes ligas pueda unirse al equipo durante la instancia, quedando totalmente disponible para una hipotética final. Acuña Jr. estuvo durante 21 juegos con los litoralenses, dejando 380 de average, 6 dobles, un triple, 7 jondrones, 19 carreras impulsadas y 6 bases robadas. El venezolano Luis Arraes anhela millonario contrato con los Miami Marlins. El venezolano consiguió su segundo título de bateo en grandes ligas y busca renovar su contrato con los Miami Marlins. Luis Arraes es uno de los peloteros que más dio de que hablar en la última temporada en el béisbol de las grandes ligas. El venezolano consumó una destacada campaña al conseguir el título de bateo, por lo que los aficionados piden su renovación con la novena del sur de Florida y convertirse en el jugador franquicia. Peter Bendix, gerente general recién llegado de la franquicia, aún no comienza negociaciones, pero todo parece que tendrá luz verde por el pelotero que ha dado gratas alegrías al equipo. Hay que recordar que Luis Arraes consiguió el título de bateo por segundo año consecutivo, en un hecho inverosímil. Primeramente lo consiguió en la liga americana con los Minnesota Twins y este año se consagró en la liga nacional con los Marlins. Estoy disponible para escuchar eso. Si quieren hablar conmigo sobre mi extensión, estoy disponible, porque amo Miami. Me encanta el cuerpo técnico. Amo a mis compañeros de equipo. Me siento como en casa cuando juego con esos muchachos y luego veremos qué pasa", señaló Arraes para el Miami Herald. Luis Arraes está bajo el control de los Marlins hasta 2026 y está proyectado que gane 10.8 millones en arbitraje para la temporada que viene.